El buque Tarifa Jet, que cubre la ruta entre la ciudad gaditana y la marroquí de Tangier, ha rescatado a siete inmigrantes que viajaban en una lancha neumática en el Estrecho. Sobre las ocho de la mañana, el buque comunicó que había avistado una lancha neumática a diez millas al suroeste de Tarifa. El servicio de salvamento marítimo se dispuso a enviar a la zona una embarcación, aunque finalmente no se llevó a cabo porque los inmigrantes fueron rescatados por el buque. Los siete subsaharianos han sido trasladados al puerto de Tarifa en aparente buen estado de salud. El ferry también ha sido noticia porque agazapados en sus hélices viajaban dos polizones con la intención de arrojarse al mar al llegar a puerto y esconderse debajo del dique, aunque no han conseguido su objetivo al ser descubiertos y detenidos por la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!